Los 5 mejores cuters de precisión para tu proyecto. He estado buscando un buen set de cuter para mis manualidades y me encontré con este oficetre. Estoy muy contento con mi compra. El set incluye 3 cuter diferentes y 13 cuchillas de repuesto, lo que me permite tener una gran variedad de opciones para mis proyectos. El material de los cuter es de buena calidad y me ha permitido trabajar con precisión. El precio es muy razonable para la calidad que recibo. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este producto a otros. He comprado recientemente las cuchillas de repuesto para cuter plegable de Bosch Professional. Estoy muy contento con la compra. Las cuchillas son de muy buena calidad y están hechas de acero inoxidable. Son muy afiladas y resistentes, por lo que duran mucho tiempo. Me encanta que sean fáciles de instalar y que no requieran herramientas adicionales. Además, el precio es muy razonable. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría estas cuchillas a cualquiera que necesite una buena herramienta de corte. Me encanta este cuter metálico de gran precisión. Está diseñado para ofrecer un corte limpio y preciso en mis manualidades. Viene con un recambio de tres cuchillas, lo que me permite tener siempre una cuchilla afilada. El mango ergonómico me ayuda a mantener un agarre cómodo y seguro. Además, el diseño es compacto y liviano, lo que me permite llevarlo a cualquier lugar. Estoy muy contento con mi compra y lo recomiendo para cualquier persona que necesite un cuter de calidad. He comprado el cuchillo Hobby de precisión Premium Appli 14680 con sus tres recambios y estoy muy contento con el resultado. El cuchillo es muy fácil de usar y me permite realizar cortes precisos con mucha facilidad. El mango es cómodo y la hoja es muy afilada, lo que me permite hacer cortes limpios y sin esfuerzo. Me gusta que el cuchillo venga con tres recambios, así no tengo que preocuparme por reemplazar la hoja cada vez que se desgasta. En general, estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría este producto a cualquiera que busque un cuchillo de precisión de calidad. Me encanta la canilla Cuter Rotatorio Profesional de 45 milímetros más 6 cuchillas de para cortar telas de costura, manualidades, patchwork scrapbook y otros materiales cortador circular rotativo para papel, kraft o cuero. Es una herramienta muy útil para todos mis proyectos de costura y manualidades. Está hecha de materiales de buena calidad y es muy fácil de usar. Las cuchillas son muy afiladas y me permiten cortar telas y materiales de forma precisa y sin esfuerzo. Estoy muy contenta con mi compra y recomiendo esta herramienta a todos los que trabajan con manualidades y costura. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.